Hola, yo soy Aileen, bienvenidos a un nuevo video. Así como voy... Este video lo quería grabar el día... No, este video lo quería subir el día de hoy, que es 30 de septiembre. Si no lo logro subir el día de hoy es porque estoy terminando de juntar todos los videos. Ya preparé una parte, pero falta todavía editar otra parte. Si no lo logro subir este día, por si llegan a ver cosas del mes de septiembre, espero les guste. Así que, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le estamos echando ganas a esta contingencia. Han sido meses difíciles, pero siempre hay una luz al final del túnel y nos está dejando un gran aprendizaje. Este día fue el 16 de septiembre. Fuimos a ver a mi suegra, siempre con todas las medidas. Y sí quiero mencionarles que mi suegra se cuida muy bien y nosotros también. No somos de salir hasta apenas que vamos a verla. Y también cuando tenemos que ir al súper, siempre con todas las medidas, usando el cubrebocas, la careta. Y nosotros preparamos desde casa un excursor con jabón y cloro. Esto es para estar rociando cada vez que tocamos algo externo a nosotros. Aún así, cuando llegamos a casa, desinfectamos todo lo que se compra, que son verduras y bueno, todo en general. Y si llegamos a comprar en otro lugar, también todo se llega a desinfectar. Siempre que vamos llegando, Gondis ya reconoce el rumbo y se pone muy contento. Le encanta venir a casa de Nita. Le dice Nita porque es abuelita. Como dicen los niños chiquitos, Nita, Lita, no sé. Por eso le decimos nosotros que es casa de su Nita. De hecho, él ya entiende. Siempre que vamos a venir, le decimos un día anterior. Vamos a ir con Nita y se pone muy contento. No sé si vieron, ahorita que entré, nos rociamos siempre los pies. Desinfectamos los zapatos antes de entrar con el excursor que les dije. Este día grabé a Bollis y a Frida. Ahorita van a ver los pies sencillos o las patitas de Bollis por ahí. Ese día estábamos hablándole a Frida. Por ahí anda Bollis. Frida no se quiso acercar. Creo que fue por la cámara. Por más que intenté que se pasara como Bollis. Si la ven, se metió a su camita. Nos está viendo desde su cama. Y estábamos hablándole. Pero no sé qué pensó que era la cámara. Y Bollis, pues lo único que le da miedo son los cohetes. Creo que es normal, a todos los perritos les da miedo los cohetes. Y le estamos hablando a Frida. Pero aún así no se quiso acercar. Ese día estuvo lloviendo mucho. Me encanta ver la lluvia desde la ventana. Es algo que me relaja y disfruto mucho. Y ese día estuvimos hasta la nochecita. Ya no les grabé todo lo que hicimos porque solo estuvimos viendo películas. Y para que no se hiciera aburrido este video. Ahorita ya nos estamos preparando para irnos. Les quise hacer este pequeño resumen de la independencia de México. Para todas las personitas que nos ven. Y para todas las que nos llegaron a ver de otros países. Y antes de comenzar, compré estos adornos para ponerlos en la casa. Como pueden ver, no puse muchos. Pero quise darle un detalle a la casa. Respecto al 16 de septiembre. Y bueno, comencemos. La independencia de México. Fue la consecuencia de un proceso político y social. Resuelto con las armas. Que puso fin al dominio español. En la mayor parte de los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana. Tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España. En el año 1808. Y se extendió desde el grito de dolores. El día 16 de septiembre de 1810. Hasta la entrada del ejército trigarante. A la ciudad de México. El día 27 de septiembre de 1821. Y ahora es lo que representa el 16 de septiembre. El día de la independencia de México. Lo que no puede faltar en estas fechas. Es un rico pozole. Las tostadas de pata. Tostadas de tinga. Los chiles en hogada. Y no puede faltar los taquitos de carne. Y así es como se ven estos deliciosos platillos. Si tú no eres de México y llegaras a venir. Te invito a que pruebes estos ricos y deliciosos alimentos. Que son tradicionales de mi país. Este es otro nuevo día. Quiero mencionarles que ya había grabado algunos videos para ese mes. Que fue el pasado de septiembre. Donde sucedieron muchas situaciones no tan buenas. Y poco a poco se han ido solucionando. Y este es un día normal de limpieza. Yo me encargo normalmente del piso y Jacobo del baño. Y de la cocina. Como pueden ver. Lo puse en cámara rápida para no alentar el video. Siempre que me toca hacer el piso. Me tardo como 3-4 horas. Porque estoy moviendo todos los muebles. Y debajo de la cama. Primero barro. Y me gusta. No sé. Yo hago el piso de diferente forma. A lo que normalmente lo hacen. O están acostumbrados a hacerlo. Que es como la jerga con la cubeta. Yo no lo hago así. Primero barro todo. Me muevo en los muebles. Y yo uso una cubeta. Y una tarjilla. Después empiezo a pinchar agua. Tiento el piso. Tallo. Y después seco con este trapeador. Y así voy haciendo toda la casa. Yo creo que por eso me tardo mucho. Pero es una manera de que quede muy limpio tu piso. Yo como tengo 3 bebés peludos. Pues luego encuentro mucho pelo. Y es la forma en como yo voy quitando todo el pelo del piso. Y a veces bolis se hace pipí en el pasillo. Y por mucho que yo limpio con un espersor y toallitas. Siento que se queda impregnado. No sé. Es como mi forma de sacar tallando bien. No se nota. Estoy viendo que no se nota mucho en el video. Pero sí uso una cubeta aparte. Yo uso fabuloso y un poquitito de cloro. Me encanta como huele el fabuloso. El morado. Lo recomiendo. La verdad. Deja el aroma. Te dura el aroma en tu casa como 2 días o 3, 4 días. Y pues quita bien todo. Las pepís y todo cuando llega a hacer bolis en el pasillo. Pues sí quita bien el aroma. Por eso me gusta hacerlo de esta manera. Este es el pasillo que les digo. Donde bolis a veces se hace pipí. Y como pueden ver en el fondo está la puerta. Hay otra puerta que es como para el balcón. Luego a veces vienen a visitarnos algunos gatitos. Y dejan su orina por ahí. Y bolis para marcar territorio. Se hace pipí ahí en la puerta. Y tengo que estar lave y lave. Para que ya no lo haga. Y normalmente no lo hace. Es muy rara la vez que lo llega a hacer bolis. Y lo que hago yo es poner vinagre por fuera. Para que los gatos ya no vengan a orinarse. Ahorita como pueden ver. Le toca a bolis el recorte de su pelito. Ya les había grabado un video de cómo lo realizo. Se los dejo en la cajita de descripción. Por si quieren ir a verlo. Bolis es muy tranquilo. Ya sabe que le toca que le corte el pelito. Solamente se lo voy a reducir poquito. Porque ya le está creciendo. No me gusta que esté lleno de tanto de pelo. Porque si es molesto para él. Solamente es poquito. Y para que bolis no se fastidien. Estar como 40 minutos o 30 minutos. Cuando si se lo dejo largo. Si estamos como 40 minutos. Ahorita es poco. Por lo mismo que. Que nada será como las puntitas. Este es todo el pelito que dejó. Yo lo guardo en una bolsa. Porque en un futuro quiero hacer una almohada. Con el pelito de bolis. Y aquí voy guardando todo el pelo de bolis. Esto es lo que llevo. Y esta pequeña lona. La utilizo para cortar el pelito a bolis. Pueden ver que está mi foto con Jacob. Y como pueden ver. Un pasatiempo de luna. Le encanta estar encima de mí. O de papi. Y como les comenté. Que el mes pasado sucedieron cosas. Una de ellas es mi gatito Toti. Se cayó de mi ventana. Es de un piso. Pensé que no se había lastimado. Y cuando bajé. Estaba muy asustado. Ya lo subí cargando. Y vimos que. Se partió la boca. Y le revisé los dientes. Para verificar que. No se hubiera tumbado algún diente. Pero lo preocupante fue. Aquí donde le estoy tocando. Aquí le quedó esta bolita. No sé si se pueda ver. En la cámara. En la cámara. Pero. Ya quedó mucho mejor. Ese día. Como se partió la boca. Le puse agua oxigenada. Y en la tarde. No. Eso fue como a las 10 de la mañana. Y al mediodía. Ya lo llevamos al veterinario. Nos dijo. Que si se hubiera roto. La pata o el brazo. Hubiera sido cirugía. En el momento. Y pues gracias a Dios. Nada más fue la almohadilla. Se fracturó. Nada más dos dedos. Y pues. Lo estuvimos llevando. Por tres días. Al veterinario. Para que le estuvieran. Inyectando desinflamatorio. Y fue el único tratamiento. Que recibió Doty. Y el tratamiento en casa. Que le mandó reposo. Teníamos que estar cuidando. Que no estuviera saltando. Que no estuviera jugando toscamente. Con Luna. Corriendo. Así que. Tuvimos que quitar. Varias repisas de la casa. Para que no le diera tentación. Aparte. Si estuvo muy tranquilo. Los primeros días. Yo creo que si le dolía. Y estuvo como. Todo el día dormido. La última semana. Si estuvo como. Desesperado un poco. Porque no lo dejábamos. Hacer literalmente nada. Y nos encerrábamos. En el cuarto. Para que no. Estuviera. La parte de la sala. Y el comedor. Ya cuando se ponía. Tatoso. Pues si lo tuvimos que encerrar. Como una hora. O media hora. En su. Transportadora. Que fue lo que nos dijo. Desde un inicio. El veterinario. Si no le iba a quedar. Como choquita la. La patita. Pero. Quedó bien. Nada más les digo. Que es la bolita. Y ya lo veo. Como si nada. A Toti. Y como. Ha estado haciendo. Mucho frío. Le puse su pijama. A Luna. Ya no le queda. Esto era cuando. Estaba más chiquita. Pronto le. Compraré una. Pobrecita. Les pusimos a todos. Su pijama. Men a Toti. Y pues. A bolis. Porque si está haciendo. Mucho frío. Ahorita que estaba. Editando el video. Me di cuenta. Que se oye muy bajo. El volumen. Así que lo voy a narrar. Estaba diciendo. Que me veo. El cabello. Muchino. En el video. Y eso es muy bueno. Porque. Pensé que nunca lo iba a recuperar. Naturalmente. Así es mi cabello. La verdad. Si lo tenía muy maltratado. Porque lo estuve. Alaseando por 5 años. Y. Si se maltrató. Y ahorita que. Por la contingencia. Y por. Todo lo que está sucediendo. Pues. Siempre lo traigo amarrado. Si le tengo que echar cremita. Porque si no se me esponja. Y bueno. Les quería enseñar. Como. Dejó el sillón Toti. Está todo rasguñado de aquí. Por eso. Ven el sillón. Cubierto de. Obijas. Y pues. Ya he estado viendo. Protectores de sillones. Y. Pues. Pienso comprar. Por ahí uno. Y bueno. Hemos llegado al final del video. Espero les. Espero les haya. Y bueno. Ahora sí. Voy a despedir de este video. Los quiero mucho. De verdad. Muchas gracias. Por toda la gente. Que. Sigue apoyando. Amigos. Familia. Y de verdad. La gente nueva. Que está llegando a mi canal. Los recibo con. Los brazos abiertos. Muchas gracias. Y. Gracias por todo el apoyo. Ahí. Y pues. Sí. Está. Bolis. Aquí. Miren. Nuestras redes sociales. Por aquí. Y aparte. En la página de descripción. Nos vemos. En el siguiente video. Bolis. Y pego. Bolis. Oh. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Este video. Ya lo tenía grabado. Tiene como. Ocho. O diez meses. Siempre se hace. De rogar con abuelita. Para que. Le den. Un beso. No le vas a dar besito a Anita. Dale un besito a Anita. Dale un besito. No olvides suscribirte. Dale like. Y a la campanita. Para que te notifique. En cuanto hayamos subido un video. No olvides suscribirte. 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 No olvides suscribirte.